... ¿Puedes desenchufar? ¿Puedes decir que hay que conectar o hay que hacer? ¿Y la gente no ha hecho nada? ¿Puedo encharchar esta ventana? ¿Eh? ¿Los lados? ¿Puedes hacer? ¿Puedes hacer? ¿La gente y las todas ahí? ¡No! ¿Y los lados? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.